aplicado las inundaciones por un nuevo desborde del río Acre. Entendemos que la última vez que sucedió esto, en 2015, nos decían las autoridades en turno que se preveía que volviera a suceder este desborde de aquí a 30 años, decían. Pero miren, han pasado 8, 15, 16. Sí, más o menos 8 años y nuevamente hemos vivido estas circunstancias. Esto tiene un porqué, obviamente, o tal vez, no sé, datos que nos puedan ayudar a conocer qué es lo que ha sucedido y, bueno, cómo hemos enfrentado esto, ¿no? Con nosotros se encuentra el licenciado Julio Rojas. Él es investigador senior de la Universidad Amazónica de Pando. Y, obviamente, que necesitamos nosotros ahora conocer cuáles son los puntos de vista profesionales con respecto a lo que nos ha sucedido en estos días. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Bienvenido. Hola a todos. Agradecido por la invitación. Y, bueno, acá a tu disposición para poder conversar sobre estos temas. En realidad, quiero que usted nos comparte un poquito de su conocimiento de las investigaciones que me imagino que ha realizado, de todo el conocimiento con respecto a este desborde. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo podríamos comenzar a hablar de esto? La verdad, no se tenía previsto que las lluvias fuesen tan intensas en esta época del año. Y es precisamente por efecto de un ciclón que se presentó en las costas de Ecuador y de Perú, que se inició a finales de febrero y tuvo su máxima intensidad a mediados de marzo. Este ciclón hizo que las condiciones climatológicas en Ecuador y en Perú varíen bastante. Ha habido bastante lluvia en el norte del Perú, en la sierra. Seguramente han estado viendo ustedes las noticias, las lluvias intensas y inundaciones que se han presentado en Lima, por ejemplo, en la capital del Perú, donde las lluvias no pasan de ser una llovizna muy fuerte para nosotros. Y han tenido allá lluvias bastante fuertes que ha originado un montón de, igual de inundaciones, rebalses de varios ríos en esta región. Y bueno, en la parte norte del Perú, varias inundaciones en varias ciudades. Y esto también nos ha afectado a nosotros porque sí, hemos tenido un aumento de lluvia acá en la región, pero no como para que haya una inundación, pero sí todas las lluvias y el agua que se fue acumulando en la parte norte del Perú o en la parte central, lo que llaman ellos la selva central, que obviamente fue bajando hasta esta región y que ha originado el desborde del río Acre. Este ciclón es algo, es una anomalía atmosférica, muy pocas veces registrada, no es que sea la primera. Han habido ciclones en las costas del Perú, el 98 y el 83, pero son fenómenos no muy habituales. Así que ha sido esto que ha originado precisamente que hay una mayor carga hídrica en los ríos y que ha ocasionado este desborde en esta ocasión en el río Acre. En todo caso, antes de que suceda esto que mencionan, no es muy común que suceda en el tema del ciclón, hay instancias que le hacen seguimiento a estos fenómenos, al menos en cuanto a las instancias que tenemos como departamento. A lo que me voy es, ¿se pudo haber anticipado de repente que esto iba a poder pasar debido a este fenómeno poco usual? En realidad lo que sí se estimaba era que haya una crecida del río Acre que, como se dice, puede llegar a estar templadito y que haya algunos lugares del rebarse, como suele suceder, pero que no haya un desborde mayor, lo que ha sucedido o lo que acaba de suceder. Ese es un desborde mayor que ha ocasionado la inundación de varias zonas en nuestra ciudad. No se tenía previsto, la verdad, que haya tanta lluvia o tanta agua que vaya bajando desde el Perú. Y es precisamente por un fenómeno que sí en el Perú habían alertado que iba a suceder y las consecuencias eran que una alta precipitación, mayor carga de agua, pero tampoco se tenía previsto que fuese tanto como ahora. Y además lo que va a suceder, o lo que está sucediendo en las costas de Perú principalmente y el sur del Ecuador, es la presencia del niño costero. Hay un aumento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico y con una diferencia de presión baja, se está originando el niño costero, lo que va a hacer que no solamente, como se mencionaba, las lluvias sean hasta abril, sino que el efecto del niño costero puede ser hasta julio. Pero ya sí las lluvias van a ser mucho más moderadas, ligeras de lo que hemos tenido hasta la fecha, pero probablemente se alargue un poco más, es lo que se estima, precisamente por efecto del niño costero, que está iniciando ahora a finales de marzo y posiblemente se prolongue hasta junio, julio de este año. Y sí, vamos a tener un efecto del fenómeno del niño global, a partir, se estima que a partir de noviembre de este año, va a ser el verano del 2023-2024. Y el fenómeno del niño, básicamente, es precisamente por el aumento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico y diferencias de presión atmosférica en esta región, lo que origina que precisamente este fenómeno se dé, el fenómeno del niño, que como consecuencia se hace el aumento de la temperatura a nivel global y mayores lluvias. Así que es probable que la siguiente gestión, el 2024, igual estemos con una gran cantidad de lluvias, precisamente por efecto del fenómeno del niño global, que iniciaría en noviembre de este año. Ahora, muy pocas veces hemos escuchado este fenómeno del niño costero, pero es la diferencia entre sus características, ¿es la zona donde se da la intensidad? Es la zona. Generalmente, el niño global tiene un aumento de la temperatura, pero como que al frente de las costas del Perú, ya en mar abierto. El niño costero es precisamente por el aumento de la temperatura en la costa, prácticamente en la costa de lo que es el Perú y Ecuador. Y ahí se presentan estos fenómenos mucho más localizados a nivel regional, donde va a tener sus efectos de mayor lluvia, por ejemplo, en la parte de la sierra en el Perú, en la parte de lo que ellos llaman la selva norte y central, y eso obviamente nos afecta también a nosotros acá en la región. Aunque se llame niño costero, pero sus efectos también los vamos a ir sintiendo acá. En cambio, el niño global es ya un aumento de la temperatura mucho más generalizada del océano Pacífico, y que hace que los cambios climáticos a nivel global se sientan a ese nivel, a nivel global. En cambio, el costero es mucho más localizado, mucho más regionalizado. Ahora, los niveles en cuanto a las temperaturas de las condiciones que estamos hablando, ¿se han incrementado con los años o seguimos en los parámetros normales? Estamos en los parámetros normales, no es que haya habido un aumento mayor, pero sí a nivel global estamos con el tema de calentamiento global que va aumentando año tras año. Además, el efecto del niño global que iniciaría esta gestión, obviamente, es el aumento de la temperatura, que además, ya año tras año estamos rompiendo los recortes de temperaturas, estamos con temperaturas mucho más altas cada año, y con el fenómeno del niño esto se va a hacer un poco mayor, o sea, las temperaturas van a ser mayores, por ejemplo, acá en la región. Como te decía, las lluvias muy probablemente sean también mayores, y lo que hay que ver es precisamente ver qué es lo que pasó también antes. Te mencionaba, estos ciclones no son algo muy seguido, pero el siglo pasado se tienen registros del 98 y el 83. ¿Cuál es el nombre del ciclón? En este caso se llamó el ciclón Yaku, lo denominaron Yaku, que es un término en quechua que significa agua. Y como te mencionaba, en el 83 hubo otro ciclón al frente de las costas del Perú, y además, como ahora, un fenómeno del niño global, y lo que causó grandes inundaciones en nuestro país, en algunas regiones, y sequías en otras regiones. En Santa Cruz, si mucha gente recuerda, el 83 hubo una gran inundación en la ciudad de Santa Cruz, y regiones como el norte de Potosí fueron muy afectadas por las sequías, y ese fue uno de los fenómenos para que mucha gente que actualmente continúa estando como mendigos en las principales ciudades en Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, hayan salido de sus lugares, era precisamente por la gran sequía que se tuvo el 83, y que todos sus cultivos, sus animalitos, perecieron, y no tenían de qué sobrevivir, y tuvieron que salir de sus regiones, y que lamentablemente ningún gobierno hasta el momento hizo nada por volverlos a retornar a sus sitios, pero quedaron como precisamente mendigos. Y eso fue por un efecto climático, precisamente fue una combinación de un ciclón que se presentó el 83 y del fenómeno del niño. En esta ocasión estaríamos con un ciclón que ya se está alejando de las costas del Perú, como se veía en una de las imágenes, y el fenómeno del niño costero que estábamos iniciando en este momento y el niño global que va a iniciar en noviembre. Así que muy probablemente las condiciones climáticas para lo que sería ya inicios del 2024 sean muy similares a las de ahora. Bastante lluvia y bueno, seguramente las instancias tendrán que tomar sus previsiones, ¿no? Para precisamente la gente que siempre es afectada porque estos fenómenos de inundación no es algo que vaya a suceder cada 30, 50 años. O sea, va a volver a suceder quizás sea el siguiente año, quizás en 3 años, 5 años, o como ahora, después de 8 años. pero van a ser fenómenos que se van a volver mucho más recurrentes en el tiempo precisamente por efecto del cambio climático. Ahora, teníamos una fuente, una ex directora del Senami que me acuerdo mucho del comportamiento que va a tener el clima, las palabras técnicas que yo utilizaba nos hacía entender que podía volver a darse una situación de desborde incluso antes de finalizar este año. ¿Eso es posible? Muy poco probable, pero siempre hay esa posibilidad. Como mencionaba al inicio, el fenómeno del Niño Costero está iniciando ahora a finales de marzo principios de abril, o sea, ya estamos en el fenómeno del Niño Costero y que se estima que se prolongue hasta julio, pero se espera que las condiciones climáticas sean de lluvia, o sea, que las lluvias se mantengan hasta julio, pero ya con lluvias mucho más ligeras, pero eso mucho depende también del tema del calentamiento que va a tener el Océano Pacífico, las costas del Océano Pacífico. Si el aumento es mayor, hay una mayor evapotranspiración, una mayor circulación de las nubes del agua atmosférica y que puede generar mayores lluvias, o sea, puede darse esta situación. Esperemos que no en la medida que hemos tenido actualmente y como te mencionaba, en noviembre se estima que se inicie el niño global, que también obviamente va a generar mayor temperatura, mayores precipitaciones y obviamente quizás en noviembre o diciembre estemos con mayores precipitaciones a nivel global y que obviamente las lluvias o las grandes lluvias en el norte del Perú o en el centro del Perú nos afecta por la cantidad de agua que nos va llegando, pero personalmente no creo que este efecto lo veamos esta gestión, pero sí con una alta probabilidad para la siguiente gestión, es decir, el 2024 entre febrero y marzo igual del siguiente año. Muy claro que para hablar de esto y entenderlo a cabalidad necesitamos mucho más tiempo, pero no es la primera ni la última vez que nos va a visitar. Licenciado, le agradezco por su tiempo, muchos hemos tenido clara la figura, muchos han despejado sus dudas con respecto a lo que puede pasar tal vez hasta fin de año, le agradezco mucho por su visión. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a su disposición para poder hablar sobre estos y otros temas más. Amigos, hasta aquí con la revista El Despertar, no queda tiempo para más, nos vemos más tarde.